El reclamo es por los despidos de los compañeros y compañeras trabajadoras del Estado Nacional que ocurrieron en estos días. Pedimos la reincorporación de esos compañeros y compañeras. Pedimos que haya una recomposición salarial. Pedimos que se rechace el decreto de necesidad y urgencia sancionada por el presidente el año pasado. Y pedimos además que termine el ajuste al pueblo que es lo que está pasando en este momento con la quita de subsidios al combustible, a la energía, prácticamente el congelamiento de los salarios de los trabajadores del Estado, el maltrato que están recibiendo los trabajadores, la denigración que están recibiendo de parte del gobierno nacional con el destrato que tienen los trabajadores. Bueno, en contra de todo ese tipo estamos reclamando hoy. Poner en claro nuestro repudio a un proyecto político que viene degradando nuestra calidad de vida, que viene atropellando y avasallando nuestros derechos. Por lo tanto, eso hace que impulse la necesidad de unirnos, cosa que lo estamos haciendo ahora, que es muy importante, que nos manifestemos en forma unida, que logremos unificar e identificar un enemigo común, que es mi ley, obviamente, en este momento. Y bueno, que me parece que en tres meses se va visibilizando un proyecto tan mentiroso porque prometía, al menos para muchos que lo han votado, prometía que iban a castigar a una casta. La verdad que nunca dijo quién era la casta, pero entendemos nosotros que muchos entendieron que la casta era el sector más poderoso, los políticos por ahí, ¿no es cierto?, enriquecidos. Pero bueno, en este proceso vienen, ¿no es cierto?, destruyendo la casta, resultó ser el pueblo trabajador.